Gravoteamos y vamos un poquito con lo primero que tenemos hoy. Phil Spencer, es que no puedo con él, dice que llevar juegos a otras consolas funciona para que Xbox crezca y recuerda que lleva en un negocio. Me gusta mucho como escala Phil Spencer en sus siempre declaraciones absurdas, donde al principio, es que no puedo, de verdad, el tío se ha pegado media puñetera vida, que nosotros estamos aquí para salvar el gaming, que para los desarrolladores, darles no sé qué, que no sé cuántas, el plan A no le ha funcionado al señorito y ahora, cuidado, que llevamos un negocio a ver qué os pensáis. Es que es buenísimo. Pero sí, efectivamente, al menos lo de llevamos un negocio es posiblemente la única verdad que este señor ha dicho desde que está cara al público, lo de llevamos un negocio, exacto, es así. Y por ello, lo de que, ojo, cuidado, lo de que Xbox crezca, esto es relativo y yo lo sigo manteniendo, ¿vale? Hoy hablaremos un poco en YouTube, el vídeo que tenemos en YouTube es de la trayectoria de Xbox y del nuevo cambio de ruta. Pero las cosas como son, ¿vale? Las cosas como son, o sea, Phil Spencer tenía un plan A, el plan A de Phil Spencer y de Xbox, no solo de Phil Spencer, de Xbox, era comprar estudios importantes hasta el punto de sacar o terminar sacando a PlayStation del negocio. Era así la cosa. El plan no ha funcionado, se han metido en un pufo de muchísimo dinero con la compra de ABK, con la compra de Bethesda. Están viendo que las suscripciones no terminan de ir al ritmo que ellos quieren. La venta de hardware está muy por debajo de lo que se pensaban, porque de hecho la venta de hardware es un desastre en Xbox. Y ahora están con el plan B, que el plan B es, A, nos convertimos un poco en un hacer party y poco a poco hacemos la transición de ir sacando nuestros juegos en todas las plataformas. Que aquí es a lo que voy. Este plan B en el que están ahora, si eres usuario de PC, dices, te da igual, yo como usuario de PC, lo que haga Xbox, lo que está haciendo Xbox ahora me resulta irrelevante. Porque en PC no ha cambiado nada, pero el problema viene a que este plan B está dando pataditas al hardware de Xbox. Y es a lo que voy. Porque como pudimos ver con lo de Indiana Jones, se presentó la fecha de lanzamiento de Indiana Jones, tanto la de Xbox como la de PlayStation. Aún siendo una exclusiva temporal. Entonces, para rentabilizar una exclusiva temporal, lo que haces primero es, hablas de el lanzamiento, fecha de lanzamiento en Xbox, ecosistema de Xbox, y luego ya, al cabo de X tiempo, publicas la fecha de lanzamiento de la otra plataforma. Si creas una rentabilidad, haces que el hardware de Xbox tenga más valor, porque habrá gente que diga, quiero jugar a Indiana Jones, igual que compre un Xbox para jugar a estos juegos y tal, pero si ya de base anuncian la fecha de lanzamiento en otras consolas, yo no sé en qué están apoyando a su hardware. No lo veo. Es que no lo veo. Son movimientos muy raros. Con Doom lo mismo. El nuevo Doom, el Doom de ArcheAge, va a salir simultáneamente en PlayStation. Y hay gente que le gusta mucho esto, y lo entiendo, lo de que todos los juegos salgan en todos sitios, que suena muy bonito. Pero no es tan bonito, porque ahora realmente el mensaje que manda Xbox, o que está mandando Xbox, es el de, oye, ¿para qué te vas a comprar una Xbox ahora mismo? Si vas a jugar esos juegos en PlayStation, te sale más rentable comprarte una Play y jugar a los juegos de Xbox en PlayStation, y a los de PlayStation en PlayStation, ¿no? No sé. No lo entiendo. Bueno, entiendo, sí que lo entiendo. Entiendo que quieren, pues eso, ser una third party, llevar el tema de la nube, llevar el tema del streaming, colaborar y sacar dinero sacando sus juegos en otras consolas y punto. Pero dentro de todo ese plan B, como digo, el hardware suyo, propietario, no lo veo al lugar. No le veo un sitio. Y ya veremos qué pasa. Ya veremos. Exacto. Mira, es que es eso. Phil Spencer ha sido un problema. Phil Spencer ha sido un problema en Xbox a nivel de declaraciones. Hay mucha gente enfadada. Y mucha gente enfadada con razón. Si eres usuario de consola de Xbox, hay desconfianza y hay enfado. Es lo que hay. Yo lo veo así. Personalmente, conozco a muchísima gente que son superfans de Xbox, y que ahora están súper enfadados, no por la exclusividad o que sean juegos exclusivos o no, sino porque no le ven futuro al hardware de Xbox. Y cuando esto pasa, si eres usuario de Enpass, te da igual. Si eres usuario de Enpass y no compras juegos, te da la suda. Pero si compras juegos, dices, ¿para qué voy a comprar juegos para una máquina que igual no va a tener una continuidad de cara al futuro? Por mucho que esté anunciada la siguiente generación. Es que no sé. En fin, ya veremos. Pero a mí no me gusta, no soy partidario del movimiento de Xbox. Repito, como usuario de consola no me gusta, como usuario de PC me la pela. Es el resumen de todo esto, ¿no? Es el resumencillo. Y Sony está dando palmas con las orejas. O sea, Sony ahora mismo en PlayStation están bailando la conga en las mesas de las oficinas. Porque aún había gente, y esto yo flipado, he flipado un montón. Había gente por internet que decía, Ah, amigos, pero es que PlayStation seguro que va a hacer lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué PlayStation va a hacer lo mismo que Xbox? Cuando PlayStation ahora mismo está diciendo, Joder, nos están poniendo sus juegos aquí. Vamos a vender hardware, pero como no está escrito. Es que es una barbaridad. ¿Por qué Sony va a hacer lo mismo? ¿Por qué va a hacer lo mismo? Todo lo contrario. Le acaban de poner la alfombra roja, pero de una forma acojonante. No sé, no sé, ya os digo. En fin, veremos qué pasa. Porque al fin y al cabo todo lo que hablamos son un poco predicciones, ¿no? Esto es un poco también para que la gente entienda que igual que nosotros aquí decimos predicciones, para que veamos que la gente, o que las grandes compañías, aunque tengan planes que parecen muy sólidos, muchas veces no funcionan. Y hay mucha peña que no entiende esto, ¿no? El fracaso empresarial. Pues sí, amigos, hay fracaso empresarial y ahí tienen que dar volantazos para luego recuperarse. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, gente? Es eso, a Sony le basta con PC. La entrada en PC está bien porque coges a unos usuarios que no les gustan las consolas. Ahí tienes lo que viene a ser el abarcar un poco más. Pero ya cuando hablamos de entre el mundo de las consolas, pues ahora mismo Sony está dando palmas con las orejas. O sea, es lo que hay. Y si comprar estudios se le ha ido la mano a Xbox. Se le ha ido la mano. ¿Lo llegarán a rentabilizar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero a costa de sacrificios, básicamente. Ahora saldrá... Joder, sería un momentazo para que se le anuncie un blog por una hora de repente. Increíble. Y pasamos un poco, que es una noticia casi relacionada en este caso, hablando un poco más de Xbox y no para bien. Obsidian ha dicho que a Bowed irá a 30 FPS en consola. Vale, tanto Xbox Series X como Series S. Y han dicho... Esto me queda un loco, ¿eh? Es un first-person shooter... O sea, es un perdón, un first-person single player. No necesitas 60 FPS. Mira. 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 Por favor, ¿eh? Obsidian, tú no. Obsidian, tú no. Que en un juego en primera persona... Un juego en primera persona... Repito, primera persona... Me venga alguien en 2024 a decir que los 60 FPS son innecesarios. Es que... A ver. No, tío. O sea, no. Dime lo que sea. Méteme una... Miénteme. Dime. Es que queremos hacerlo con un valor artístico y los 30 FPS. Aunque sea una mentira que yo te vaya a decir. Me estás mintiendo. Pero una cosa es mentirme. Y otra cosa es decirme esto y tratarme de gilipollas. ¿Vale? Porque vamos a ver... Eh... No. Lo siento. No puede ser. No puede ser. O sea... Y luego pasará lo de siempre. Pasará lo de siempre. Al cabo de 2-3 meses saldrá un parche con los 60 FPS para la versión de Series X. Esto lo sabe todo Dios. Eh... Con Starfield hicieron la misma. Starfield no puede ir... ¿Os acordáis con Starfield? La turra que se dio. Eh... Con que Starfield era imposible que fuera a 60 FPS. Porque la gente defendiendo la capa y espada. La gente ahí metiendo tablas y números. Mira cómo es imposible que no sé qué. Y al final sacaron el parche a 60 FPS. Y se ve bastante bien, sinceramente. Yo probé Starfield y se ve bastante bien. Entonces nos están mintiendo. Yo no sé si esto es... O por Series S. Que es un puto lastre. Y está demostradísimo. Mira que yo... Yo al principio quería mantener un poco la esperanza de... Venga va. Que igual Series S no es un lastre. Pero no es tan lastre. No. Es un puto lastre. Igual es o por Series S. O porque directamente no tienen tiempo. O no les han dado tiempo. O anunciaron el juego demasiado pronto. Y ahora van deprisa y corriendo. Y lo van a sacar en mal estado. Para luego después terminarlo cuando ya esté lanzado. Si no, no lo entiendo. Yo... Lo de que quieren sacar el juego sin terminar. Es la opción que más compraría. Con diferencia. Viendo cómo hacen las cosas. Yo creo que es la opción. Además, sinceramente. Lo que se ha visto de AboWeb. Que te puede gustar más o menos. De verdad. O sea. Yo no he visto en AboWeb. En lo que se ha mostrado. Ninguna cosa como para que... El juego tenga que ir a 30. ¿No? Yo he visto todos los trailers de AboWeb. Y es un título. Que de hecho, técnicamente. Cuando lo vimos. Yo lo dije. Dije. A ver. Técnicamente el juego. Se ve. Ok. Pero... Lo jugaré porque es Obsidian. Y porque me gusta el elemento RPG. Que sea este juego el que me digas... No. Es que no de... Que igual es eso. Que igual te meten los el Ray Tracing a fuerza. Que tal. Es una cosa que yo no entiendo. Porque yo juego a todo con el Ray Tracing desactivado. En PC. No me interesa el Ray Tracing. Que nos den una opción. No sé. De verdad. No sé qué hacen. No lo entiendo. Pero bueno. Hay algo... Hay problemas. Yo creo que hay muchos problemas dentro de todo esto. O sea. Hay problemas de liderazgo. Hay problemas de gestión. Los tiempos de desarrollo no están cuadrados de ninguna forma. Es que... Joder. Me da un poco de rabia. Porque parece... Que yo soy un hater de Xbox. Pero es que no es que sea hater. Es que precisamente me enfado. Por todo lo contrario. Si yo fuera hater de Xbox. Amigos y amigas. Estaría dando putísimas palmas ahora mismo. En base a lo que Xbox está haciendo. Diría que viene Xbox, macho. Bravo. Lo estáis haciendo de puta madre. Pero... Es que es eso. El hater de Xbox es la propia Xbox. No lo entiendo. Aún así me lo voy a jugar. Obviamente me lo jugaré en PC. Porque yo en 2024... No voy a jugar a un... A un juego en primera persona. 30 FPS. Lo siento. Pero no. Me lo jugaré en PC. Quitaré los brilli brillis que me importan 3 huevos. Y disfrutaré al máximo. Pero en consola es una putada. Hasta que saquen el parche a 60 que lo sacarán. Eso garantizadísimo está. En fin. Phil Spencer es un espía de Sony. Yo cada vez tengo más fe de ello. Pasamos un poco a otra noticia. Que tampoco es muy positiva. Y es que Vampire Bloodlines 2 se retrasa. ¿Vale? No llegará durante 2024. Y bueno. En este caso. Tampoco me sorprende. Es el juego que nadie espera. Es un poco eso. Cuando empezó el desarrollo. Era un título que los fans del primero. Y yo al primero he jugado muchísimo. Estábamos como locos. Súper emocionados. Ahora es como que nos da igual. O sea. Quiero jugarlo. Y lo voy a jugar cuando salga. Pero es en plan. Se retrasa. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué más da? Ha cambiado de estudio. Ha habido unos follones con este juego. De tres pares de huevos. Y ahora se nos va a 2025. Ok. Vale. Pues cuando. Supuestamente primera mitad de año. De 2025. Así que veremos. Es el video Mudanibol 2 de vampiros. Sí, sí. Completamente. Qué pena, tío. Me da mucha rabia. Porque es lo que pasa. Lo anunciaron tan pronto. Y ha habido tantos problemas. Que ese momento. De hype. De joder que guay. Se ha convertido en. Me da igual. Y luego saldrá. Y creo que lo va a comprar. Lo va a jugar. Muy poca gente. Yo lo voy a jugar. Porque me gusta mucho el primero. Pero. Todo ese momento bonito. ¿No? De un lanzamiento bien orquestado. De un anuncio bien orquestado. Y tal. Ha pasado. Ahora ya es un juego de. Cuando salga, sale. Y ya veremos qué pasa. Pero bueno. En fin. Una pena, gente. Qué mal se hacen las cosas. En el mundo de los videojuegos. Por querer pillar sitio. Porque esto al final. Es querer pillar sitio mediático. Las prisas. El mal hacer. Pasan mucha factura. Y yo no sé por qué la industria de verdad no se da cuenta de una vez. Pero bueno. Parte de la burbuja. Es un poquito parte de la burbuja. En la que vivimos ahora. Esa burbuja de videojuegos. Es que hay tantísimas cosas. Que mediáticamente. Todo el mundo quiere tener su trocito del pastel. Y hay tanto, 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 tanto. Que es muy difícil abarcarlo. Y cuando haces algo mal. Automáticamente te hundes. Y eso es el problema. En fin. Life is Strange. Double Exposure. Detalla con un trailer. Los poderes de Max Clawfield. Me gusta mucho. Cómo pinta este juego. Ya sabéis que en este caso. No tenemos a Don Knot. Como desarrolladores. Sino que tenemos a la gente de Deck Nine. Que hicieron un muy buen trabajo. Debo decir. Con el último Life is Strange. Me gustó muchísimo. Y aquí tenemos un trailercito. Que está muy guay. Donde vemos los nuevos poderes. Poderes. De nuestra querida Max. Y a ver. Por resumir. Vale. Vamos a avanzar un poco ahí. Para que se vea el mandangón. Ahí está. Podemos como rebobinar en el tiempo. Pero al mismo tiempo. Abrir dimensiones. Diferentes. Es decir. Dimensiones. Donde las cosas suceden de otra manera. O se tomaran otras decisiones. Y esto aquí se muestra en un ejemplo. Que os lo explico yo. Porque no vamos a ver todo el vídeo. Donde. En un momento random. Un tío le pide una llave Allen a Max. ¿No? Pero el tío le dejó la llave Allen. A no sé quién. Pues Max abre una línea de tiempo. Donde el tío este. No le dejó la llave Allen. A no sé quién. Entonces. Abre esa línea de tiempo. Coge la llave Allen. De esa línea de tiempo. Y se la da. Es un ejemplo de mierda. Quiero decir. Es un ejemplo muy random. Que sale en el vídeo. Pero a nivel de posibilidades. Porque recordemos que al final. Este juego trata de investigar un asesinato. Pues pinta que flipas. True Colors es muy buena. A mí me gustó mucho. True Colors me gustó mucho. Y lo recomiendo un montón. Y me mola mucho el rollo. Me mola. Me mola. Es un poquito así. Es X-Men. Es verdad. Max es una mutante. Y me encanta. Me encanta. Porque el primero es mi favorito. The Life is Strange. Y recuperará a la protagonista. Que luego no tiene por qué. Tiene ninguna relevancia. Puede ser un mal juego. Aun recuperando a la protagonista. Pero es un elemento publicitario. Que a mí. O conmigo. Ha funcionado. Ha funcionado. Porque me lo voy a jugar. Muy muy fuerte. Se ve muy bonito el juego además. Me gusta mucho el arte. Los modelados me encantan. Esto es muy importante. En el mundo de los videojuegos. Y hay muchas empresas. Que aquí cometen un error. Muy habitual. Y es que no necesitas. En un juego sobre todo de este tipo. Donde hay mucha narrativa. Hay mucho diálogo. No necesitas unos gráficos. Extremadamente fotorrealistas o brutales. Necesitas unos gráficos. Que muestren unas caras. De acuerdo. Las cuales transmiten. Sentimiento. Emoción. Eso es súper importante. Eso está muy por encima de los gráficos. En este tipo de juegos. Y aquí. Mirad la gesticulación. De las caras. ¿Veis? Simplemente. Sin poner audio. Con ver. Lo que están hablando. Y cómo están hablando. Es que ya lo ves. Tío. Ya ves un poquito. Ese rollo. ¿No? De cómo miran. Me gusta mucho. Me parece súper interesante. Y aquí. Deck Nine. Yo creo que lo va a clavar. Muy muy fuerte. Este me lo voy a jugar. Vamos. Pero. De lanzamiento. Que de hecho. Se haría el 29 de octubre. 29 de octubre. Así que. Se viene para casa. No sé quién lo distribuirá. Este. ¿Será de Square? ¿No? ¿Quién era? Sí. Square. ¿No? Sí. Square Enix. Vale. Es por tenerlo yo. Bien. Bien amarrado. Que luego se me escapa. Un Elia Noir nuevo. También te lo compraría. Muy fuerte. A mí los juegos de investigación. Me gustan mucho. Y de hecho. Joder. Ahora que veo esto. Porque no tengo tiempo. Y tengo que jugar al Monaco. Pero. El remaster. Que me lo habéis recomendado. Además aquí. El remaster del primero. Me lo voy a jugar. Porque el remaster. Yo no lo jugué. Yo jugué el original. Y el remaster me habéis dicho. Que es más. O sea. Que está bastante guay. A nivel de cambios. A nivel de mejoras. Por lo que. Ya lo compré. Cuando estuvo en rebajas. Así que lo jugaré. Y hablemos ahora. El nuevo Mafia. Joder. Que ganaste. Joder. Del nuevo Mafia. Hablemos de Stalker 2. Donde ya sabéis. Que hicimos un. Pues un. Vídeo del canal. ¿No? Comentando lo que. Lo que hablaban en el trailer ese. Del Deep Dive. De los desarrolladores. Y pinta. Que flipas de bien. Pero. Ojito. Con lo que comentan aquí. Que me gusta mucho. ¿Eh? El mundo abierto. De 60 kilómetros. Del que goza Stalker 2. Está todo hecho a mano. Sus autores. Se negaron a usar. Generación aleatoria. Para su mapa. Ahí con sus huevos morenos. Esto me parece. Super importante. Entendido. Porque. Por mucho que. A ver. Que entiendo que en ciertos casos. Hay que usar. Tecnologías. De procedimentales. Y tal. Pero. Cuando quieres hacer un mapa. Con buenas localizaciones. De acuerdo. Disfrutables. Y tal. Meter esos secretitos. Esos detallitos. Eso no te lo hace. Una guía. Ni una generación aleatoria. Ni pollas. Eso tiene que ser. Trabajo manual. Y yo creo. Vamos. Después de lo que vimos. En ese vídeo. De gameplay. Me parece. Una cosa. Maravillosa. Me parece. Una cosa. Maravillosa. Tengo muchísimas ganas. De Stalker 2. Recomiendo mucho. Que juguéis. A los primeros. En consola. Van fantásticamente bien. Las versiones que sacaron. Y siguen siendo. Un ejemplo de IA. Ojo. La IA. No lo recordaba yo. Tan. Tan bien implementado. Pero estuve el otro día jugando. Que lo compré. Para consola. Para probarlo. Y la IA. Sorprende. De lo buena que es. La IA enemiga. O sea. De verdad. Increíble. Macho. Es que. Le da. Le da mil patadas. A juegos de hoy. O sea. A juegos que han salido. En este 2024. Yo de verdad. Que no lo entiendo. O sea. Alucinante. Ya solo en la primera misión. En la primera misión. Cuando vas a. Que tienes que despejar. Como una especie de aparcamientos. Que hay unos bandidos. Oye. Es que. Te metes. Y ves de repente. Como en el momento que te ven a ti. O ven a los que te acompañan. Para sacar a los bandidos. Oye. Como se posicionan. Como se esconden los enemigos. Como dan marcha atrás. Para buscar esa posición. Donde siempre están cubiertos. Es acojonante. Es acojonante. Espectacular. Me quedo alucinado. Y ya os digo. Me quedo alucinado. Viendo un juego. Que tiene más años. Que la Tana. Teniendo una IA. Que funciona. 40 veces mejor. Que muchos juegos. Que salen ahora mismo. En 2024. Ahí pudimos ver. Los gameplays. Que ojo. Cuidado. No me quiero meter. Con el juego de Ubisoft. De Star Wars. Pero se han visto gameplays. Donde la IA. De los enemigos. De Star Wars. Son un poco. Tienen un poquito. De retrasito. Un poquito de retrasito. Y digo un poquito. Pero bueno. Ya veremos la versión final. Por eso no quiero meterme mucho en ello. Pero era como ejemplo de. Stalker. 2000. Es Stalker. Bueno. Tiene que ser de por ahí. Es un juego. Que tiene ya. Cuidado. Tiene sus canitas. Y la versión de consola. Va muy bien. A ver. Se nota que es un juego. Que tiene muchos años. Pero merece la pena jugar. Lo sé. Y tenemos esta noticia. Maravillosa. Y espectacular. Pero. Con un poco de. No sé cómo decirlo. Un poquito de patada en los huevecillos. Anunciada una secuela. De Lost in Random. De acuerdo. Para el año que viene. Lo cual está bien. Pero parece ser que va a venir. Como Road Light. Es lo que no me convence mucho. La verdad. Lost in Random. Seguro que muchos aquí lo habéis jugado. Es un título muy muy bueno. A mí el anterior me gustó. Pero muchísimo. Pero esto que va como Road Light. Ya veremos. Ya veremos cómo le sienta. Porque a mí precisamente lo que me gustaba de este juego. Era toda la historia. De avanzar. Y no quiero estar ahí. En fin. Hasta que no veamos un poquito más. No quiero sacar conclusiones. Por lo que me voy a quedar con lo bueno. Y lo positivo. Que es que el primero es La Hostia. Si no lo conocéis. Por favor. Jugadlo. ¿Vale? Porque es como un juego hecho por Tim Burton. Es precioso. Maravilloso. Pero bueno. Veremos en qué queda con eso del Road Light. Ahí me tira un poquito más para atrás también. Pero bueno. Ya veremos. Y también tenemos la fecha de lanzamiento de la hornada de estas Xbox que van a sacar ahora. Que ya os digo. Ya veremos. Pero efectivamente van a salir el 15 de octubre. Y tenemos tres modelos. ¿Vale? Aquí los ponía. Sí, mira. Aquí está. Xbox Series S de 1 TB. En este caso de color Robot White. Por 349, 350 pavos. Luego la Series X de 1 TB Digital Edition. También Robot White. Por 499, 500 pavos. Y la Xbox Series X de 2 TB Galaxy Black Special Edition. Por 650. ¿Vale? Aquí es subjetivo. Dejando de lado lo que hemos comentado antes. Que ya no voy a entrar en criticar más el hardware de Xbox. Porque ya el tiempo nos dirá si tenemos o no razón. La Digital Blanca me gusta mucho. Me parece bonita. ¿Vale? No me gusta que sea digital. Pero me gusta ver una Series X blanca. Es bastante bonita. Y la Xbox Series X Special Edition me parece fea. Pero fea. A unos niveles tremendos. Vamos a ver. Diréis. ¿Es negra como la original? No. No es negra. Tiene un gotelé. No es coña. Un gotelé verde. De puntitos verdes. Por todos lados. Más la base verde. Y el mando verde. Me parece feísima. Me parece horrorosamente fea esta. Pero horrorosa. Creo que es una combinación de colores monstruosamente horrible. Pero bueno. Ahí está. ¿De acuerdo? Estas Xbox recordemos que provienen de cuando Microsoft estaba con el plan A. ¿Vale? Yo lo digo de esta manera. Lo digo de esta forma. Y ya está. Provienen cuando se desarrollaron o se crearon cuando estábamos en el plan A. Y ahora Microsoft está en el plan B. Ahí queda. Ahí queda. Y finalmente. Por terminar ya el vídeo de hoy. Gente. Que toca jugar. Tengo que jugar al juego del mono. Que si no voy a ir muy tarde a la hora de hacer vídeos. Tenemos aparentemente la ideita. De que en el Tokyo Game Show de 2024. Death Stranding 2 va a ser el tocho. No, el juego. Tocho que van a exponer en el evento. Tengo un montón de ganas. De ver más de este juego. Tengo muchas ganas de ver cuál va a ser el enfoque. El cambio mecánico. Joder. Es que no sé. De verdad. Tengo mono del mono. Eso es. No sé qué va a pasar con Death Stranding. Y yo sigo todavía dándole vueltas a este juego. Porque me parece uno de los grandes fenómenos. De lo que es el mundo de los videojuegos. De verdad os lo digo. Para mí Death Stranding es una cosa absurdamente rara. Porque joder. Es que es andar. Es andar. Es andar con una mochila. Y me encanta el juego. Me flipa. Me parece un juegazo de 10. Pero bueno. Yo me quiero rejugar el Director's Cut. Que repito. Lo tengo pendiente. El Director's Cut. Con su contenido nuevo. Así que veremos. Dale un tiento. Dale un dientecito. Porque como te metas ahí en el universo. Puff. Ojalá que en lugar de caminar tengamos que nadar. Un juego hecho solo de niveles acuáticos. Cuando los niveles acuáticos suelen ser los niveles más odiados por todos. Sería la polla. Pero bueno. Narrativamente veremos. Veremos que tal está. Pero sí. Tengo muchas ganas también de ver que va a ser del TGS con Playstation. Porque es lo que decíamos el otro día. Aparte del TGS. Sony tiene que tener algún evento. Y enseñar alguna cosa importante. Porque una cosa es. Que hemos dicho que Microsoft lo está haciendo como lo está haciendo. Pero cuidado con Sony. Que Sony ahora mismo. Recordemos que hoy sale Concord. ¿Vale? O sea. Con decir esto. Yo creo que también. Ponemos un poco las cosas. Sony no te escapas. Sony. Hoy sale Concord. ¿Vale? A buen entendedor. Pocos fracasos bastan. Ya veremos qué pasa con Concord. Tengo muchas ganas de que llegue el lunes. Para ver números. Y analizarlos todos aquí. Pero pinta interesante lo que va a pasar con Concord. Y por eso digo. Que hacen falta. Pues un poquito de. ¿No? De vidilla en Playstation. Está el juego de Astrobot. Que me lo voy a comprar muy fuerte. Sale en dos semanas me parece. Me lo voy a jugar tan fuerte. Que me voy a hacer daño. Y obviamente necesitamos. Pues algo más también. De Playstation. Porque están. Están callados. Playstation está callada. Para bien o para mal. Playstation está callada. Si nos hacen un evento. Donde nos vuelen la cabeza. Puta madre. Pero como sigan callados. Y sigan sin enseñar nada. Ojo eh. Ojo. O sea. Que hagan algo. Porque ahí vamos. Gente. Y con esto ya. Pues terminamos. Volveremos el lunes. Con más cositas. Seguramente hablaremos de Concord. Este lunes. No os preocupéis. Que ahí estarán las fechas. Porque sale hoy a las 19. Si no recuerdo mal. No lo voy a jugar. Ya os lo adelanto. No me interesa lo más mínimo. Pero. Pero bueno. Veremos. Un abrazo. Muy grande para todo el mundo. Gente. Que descanséis mucho. Que tengáis un grandísimo fin de semana. Y nos vemos el lunes. Venga gente. Muchas gracias por la compañía. Hasta luego. Bye bye.